Para fin de este año puede quedarse sin financiación gran parte de la cultura argentina. Una ley de 2017 prevé que se termine con la inversión de fondos de fomento a las instituciones e industrias culturales. El Instituto Nacional del Teatro, la CONAVIP, el Instituto Nacional de la Música, el INCA y los servicios de comunicación audiovisual corren el riesgo de perder su financiamiento. Necesitamos evitarlo. Debemos evitarlo. Porque las consecuencias pueden ser muy graves. ¿Por qué? Necesitamos de nuestro teatro. Necesitamos de nuestro cine. Necesitamos de nuestra música. Necesitamos de nuestros libros. Nuestro arte en general. Que nos permitan a nosotros contarnos como podemos. Necesitamos de nuestra cultura. Esa cultura es la cultura que después vuelve a las personas. Ayudanos a mantener. La llama de la cultura encendida. Bien encendida. Convocando e invitando a adherir a este pedido. Unamos esfuerzos para apoyar el nuevo proyecto de ley. Que nuestra cultura no se quede sin financiamiento. Fíjamosle a los legisladores y las legisladoras. Defienda nuestra soberanía cultural. ¿Te imaginas una Argentina sin cultura propia? No. 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 ¡Gracias!